Hola, soy Dani, tu asistente en Davitel, donde trabajamos para que tengas la mejor experiencia con tu servicio de Internet. Por eso, hoy te damos algunos consejos. Como la conexión de Internet se reparte entre los diferentes dispositivos conectados, para disfrutar de un buen resultado, lo conveniente es contar con una velocidad que alcance para todos los dispositivos y usos más frecuentes. Por ejemplo, las videollamadas, muy popular en los últimos tiempos, requieren contar con una mínima conexión a Internet de 0.3 megabits. Sin embargo, para que sean de calidad, harían falta entre 1,5 y 8 megabits. Además de la conexión, es importante considerar la capacidad de los equipos conectados y el tipo de aplicación elegida. Para reproducir videos en línea, hay que tener en cuenta la calidad de la reproducción deseada. No es lo mismo ver un video a 480 píxeles que hacerlo a 4000, también conocido como 4K. Para ello, es necesario una conexión mínima entre 3 y 25 megabits por dispositivo, según sea el caso. Al finalizar la visualización de contenido en línea, no olviden apagar o desconectar el dispositivo que los reprodujo, Smart TV, Android TV, etc. Porque de lo contrario, continuará consumiendo ancho de banda. Esperamos que te haya servido. Para más información, entra a nuestra web www.davitel.com.ar Davitel, la fibra que nos conecta. ¡Gracias! ¡Gracias!